Música Caracas y caracas como estan estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de la liga de Five Nights at Freddy's Y como vieron en el titulo hoy se va a enfrentar Freddy contra Nightmare Y bueno primero vamos a ver a los ganadores de la batalla anterior Bueno ya estamos aquí con los ganadores y pienso yo que ganó nadie Es un empate y yo pienso que empataron Balloon Boy y Music Man Así que le vamos a poner 1.5 y 1.5 Y ya hay 2 empatados y bueno si 2 empatados estos 2 y estos 2 Y yo voy a ver como hago ahí Si porque seguro ahí dicen Crafting como los vas a enfrentar a ellos Los van a enfrentar 2 contra 2 o como No chicos lo voy a hacer de otra forma Pero hoy no les voy a decir hasta que termine esta Hasta que haga estas dos batallas de Fountain Foxy contra Puppet Así que bueno ahora se va a enfrentar Freddy contra Nightmare Como vieron no hubo ganadores No se porque es que siempre digo los ganadores pero Fue un empate Empataron Creo que es el segundo empate de la liga de Five Nights at Freddy's Empató Music Man y Balloon Boy Madre mía Bueno o vamos a poner a Freddy Freddy Fazbear dice Y a Nightmare Vamos a poner la oficina de Five Nights at Freddy's 1 Y después la de Five Nights at Freddy's 4 Vamos a empezar A ver Pagamos esto Ponemos Power Inheritor Y Nos vamos para ver las cámaras nada más Y estar atentos A la risa de Nightmare Y a sus ojos Se acerca Está acá Freddy Tengo que decir que Freddy es bastante Que Freddy es bastante rápido Sí gracias Por ponerme Alguien que no quería Ostras ya está acá Está acá Nightmare ¿Y quién viene? ¿Quién va a venir? Ataca Nightmare otra vez Toy Bunny Ok puso Toy Bunny Ok perfecto Ya atacó dos veces Nightmare Escucharon su risa así como de Así más o menos su risa Freddy va bastante rápido Es que ya está aquí Es que madre mía Es muy rápido Freddy Fazbear Pizza Miren Es que Voy a usar Y hasta aquí Miren Es que ¿Qué le pasa a Freddy? Es demasiado rápido Tío No sé cada cuánto tiempo ataca Pero va muy rápido Neymar ya no ataca Tío Que no Que no Que no Que no Está acá Vale Ahí está Freddy otra vez Miren Es que Ahí están sus ojos Miren Les voy a Les voy a hacer zoom Ahí van sus ojos Madre mía Da miedito Imagínense Despertar Y ver Los ojos de Freddy Digo de Nightmare En su clóset O en su puerta De noche Ya casi se acaba Ya casi se acaba La jornada 15 segundos Y ya casi se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba 3, 2, 1 Ahí se acaba La noche Ok Ok Vamos con la jornada Jornada 2 Jornada 2 Tío Estoy loco Con la Ronda 2 Tío La ronda 2 Es que digo Es que digo jornada 2 Porque ya se va a acabar La jornada 1 Tío A ver Quitamos A Toy Bonnie Y ponemos la oficina De Fence Freddy's 4 El cuarto del niño Bien Es muy bonita La oficina De Fence Freddy's 4 Bueno El cuarto de Fence Freddy's 4 Es como que La más vacía Y la más clara Si, si Yo Yo aproximo Que Que Freddy Ataca como en 40 segundos Algo así Bueno Nos quedamos acá Para ver Si Efectivamente En 40 Bueno 35 segundos Ataca Freddy 40 segundos Dale Que 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 me hago loco Así que A los 40 segundos Le Cerramos A ver Si es real Nuestra No Tío Pues No es real No es real Nos Mato Freddy Tío Oye Primera vez Que nos mata Uno De los Animatrónicos En la liga Adiós Ronda 2 No Dale La ronda 2 La ganó Bueno Ya Freddy Tío Fue Que un Animatrónico Te gane Es como Doble Punto Tío Te gane Que te Mate Ya es como Doble Punto Contra el Otro Madre Mía Entonces No es real Entonces Cada cuántos Segundos Taca Cada 10 Fua Tío Eso por Confiarme Por Confiarme Madre Mía Pues no Va a haber Ronda 2 Bueno Pues lo Vamos a dejar Aquí Inesperadamente Inesperado Tío Bueno Lo vamos a dejar Aquí Si les ha gustado El video Y quieren Más Liga Defensa Freddy Den Like Suscribanse Activen La Campana Comenten Síganme En mi Página De Facebook Y Nos Vemo Adiós Adiós